Radio La Inolvidable Tus mejores recuerdos Relo, no marques la hora Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Relóguete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Relóguete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que al mundo Yo quería casarme con él Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Pero sabía que no iba a pasar Mientras... Mientras él estuviera en prisión Para que nunca se vaya de mí Así que lo presioné a que se escape Yo sabía el riesgo de lo que él iba a hacer Y lo ayudé a hacerlo Cuando robé el auto No quise herir a nadie Pero ella puso resistencia Y tuve que golpearla No me podía detener No podía pedirle prestado el coche Menos para recoger a mi novio Que se estaba fugando Me golpeó muy fuerte de brazo Y caí contra la acera A lo mejor si se hubiese hecho mi amiga La acompañaba a recoger a su novio Pero no debió matar a ese pobre policía Mi hermano no trabajaba ese día Él estaba acudiendo El puesto de un compañero Él me contó que le gustaba su trabajo Ese día Se encontró con ese perro Y ahí quedó Ahí quedó Cuando escapé Nunca pensé que me agarrarían Es que lo hice por ella Por mi novia Para casarme y desaparecer con ella Pero ahora Todo terminó para mí Y para ella No me arrepiento de nada de lo que he hecho No me arrepiento de nada de lo que he hecho No me arrepiento de nada de lo que he hecho No me arrepiento de nada de lo que he hecho No me arrepiento de nada de lo que he hecho No me arrepiento de nada de lo que he hecho No me arrepiento de nada de lo que he hecho Yo le amo en la serie, yo le amo en la serie, yo le amo en la serie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.